Vuela el pájaro del vino por el aire vidalero Dándole gusto al silencio, cartamudeándole vuelo Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño La sombra del mar la apoyó, cuidando el agua sin dueño A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero Un padre nuestro y un credón, para un fin a un guitarrero Humilde tierra caliente, corazón de leche y guana Con un mail milagroso, para apaciguar las almas Pongo jaguel de la noche, pa' donde vive la paz Guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato Suelta el grito del almamula, que estremece el horizonte El sal cayó entre la parva, llora la muerte del monte Quema el horno carbonero, pita la siesta su chala Vencido carro fletero, cortando van las picadas Humilde tierra caliente, corazón de leche y guana Con un mail milagroso, para apaciguar las almas Un saludo y venimos a estar